Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y llego, y llego, otro diente a ver, y los carlos, y en verdad Porque de arriba bajó esa hermosa bendición que no la cambió por nada Que no la cambió por nada, que no la cambió por nada Ana mía, Zafira, ellos mintieron, por eso murieron, porque ellos mintieron Por eso murieron, y esta salvación que el Señor me regaló, no la cambió por nada Y alábalo mi hermano, si Señor Porque de arriba bajó esa hermosa bendición que no la cambió por nada Y no la cambió por nada, y no la cambió por nada Ana mía, Zafira, ellos mintieron, por eso murieron, porque ellos mintieron, por eso murieron Y esta salvación que el Señor me regaló, no la cambió por nada Y esto es tuyo Por ser Beatriz Hernández Cosa Música Y esta salvación que el Señor me regaló, no la cambió por nada Música 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 No te olvides Hoy he vuelto otra vez a tu presencia mi señor Te confieso que no es fácil levantarme desde el suelo No, pero lo intentaré No volveré a ese mundo malo Ya no volveré Has prometido estar conmigo Si yo lo sé Y a tu promesa nunca vayas Tú eres fiel No volveré A ese mundo malo Ya no volveré Has prometido estar conmigo Si yo lo sé Y a tu promesa nunca vayas Tú eres fiel Y es que no hay palabras para agradecerte Ese grande amor Divino amor Señor No volveré A ese mundo malo Ya no volveré Has prometido estar conmigo Si yo lo sé Y a tu promesa nunca vayas Y a tu promesa nunca vayas Tú eres fiel Música 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 Aunque no lo entiendo, pero es lo que siento Fue como un huracán que arrasó todos mis miedos Para hacer que mis anhelos se hicieran real Tú llegaste así, rompiendo mis esquemas Y borró mi cuenta nueva, hiciste ese en mí Sin anunciarte tú llegaste a mí Como lluvia en tierra seca Siento paz en mi sufrir Te adueñaste de mi vida Para nunca más salir Tú me has dado todo, nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás contigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste solo me has amado Aunque no lo entiendo Tú me has dado todo, nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás contigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste Desde que llegaste solo me has amado Aunque no lo entiendo Pero es lo que siento Es lo que siento Es lo que siento Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Navegando, navegando, navegando Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Así era mi vida Como el barco en el mar Que van para allá y que vienen para acá Que van para allá y que vienen para acá Que van para allá y que vienen para acá Que van para allá y que vienen para acá Que van para allá y que vienen para acá ¡Alaba Jesucristo mi hermano! ¡Ay te voy con mi marquito! ¡Ay te voy con mi marquito! ¡Alaba Jesucristo! ¡Alaba Jesucristo! ¡Alaba Jesucristo! ¡Alaba Jesucristo! Música 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 Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Música Y gózate mi hermano Música 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 Como corren ríos por todo mi ser Música 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 Como río de agua viva que salta hacia arriba Que llevo dentro Confirma, confirma en este momento Espíritu Santo este llamamiento Música 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 Música